¡Suscríbete al canal! Mucho Star Wars, muchas películas de Steven Spielberg, mucho Timbiriche. Y abajo de unas sábanas, en una recámara. Los actores se fueron sumando a la película de forma muy mágica, comenzando por Bruno Vichir, que yo, de hecho yo lo había visualizado a él desde el principio para protagonizar la película y fue con el primero que hablé. Leyó el guión y se sumó al proyecto de forma muy generosa. Con lo que en estos años ha gastado la humanidad en Prozac, se podría pagar perfectamente la deuda externa de los países en desarrollo de todo el mundo. Es una película que le puede gustar a un público joven, pero también a ese público adulto que puede tener nostalgia de lo que fue una época, pero que al mismo tiempo puede reflexionar sobre de dónde surge esa nostalgia. Y esa nostalgia a veces surge de una mera mercadotecnia que ha seguido conquistando a sus hijos y así seguirá con sus nietos, muy probablemente. Todos nosotros somos productos plásticos de la cultura ochentera, productos idénticos, productos... crones de la televisión. El blanco y el negro en la película es importante porque yo a veces sueño, pero no me acuerdo mucho del color. Entonces, casi siempre es una imagen en blanco y negro lo que más se acerca a lo que yo soñé. Y pues el cine puede ser un sueño a veces que nos da una pequeña pauta de realidad. Entonces, pues yo creo que le va muy bien al cine el blanco y negro. Esperamos que nos acompañen en esta aventura de los años 80, a recordar y pues a soñar un poco con esta generación a la que pertenecemos, la generación Spielberg. A partir del 21 de agosto, Generación Spielberg de Gibran Bazán. ¡Consulten la cartelera! Y en Facebook la página Generación Spielberg. ¡Consulten la cartelera!